Los ciudadanos mexicanos, ya lo he dicho muchas veces, son de los más conscientes del mundo. Es un orgullo el nivel de politización del pueblo de México. No hay analfabetismo político en nuestro país. La gente está muy consciente. En eso ha consistido en esencia el cambio que el pueblo despertó. Es un cambio de mentalidad. Eso es lo que no quieren aceptar los intelectuales orgánicos, los que antes hacían todo el tejemaneje. De que ya es otro pueblo y no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ya son otras cosas. Es otra realidad. Ya hubieron reacomodos y sobre todo cambio acá. Cambio de mentalidad. Que es lo más difícil de lograr. Pero también es lo más importante. Porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Ese es el proceso en el que estamos en el país.